detrás de cámara en su televisor, viendo quiero comprarme un cero kilómetro, ¿cómo puedo hacer de una forma rápida, accesible? Raúl, contame. Y porque yo quiero que a la gente le vaya bien y cuando hay auto nuevo en la casa todo es felicidad, todo es paz, todo es alegría, porque se pueden concretar muchos objetivos, como por ejemplo, visitar a los amigos en otras provincias y muchos más, ¿no? Para eso nos visita, acá en la provincia de San Juan, en nuestros estudios, el señor Lucas Moreno, que es supervisor de ventas de Red Finance, una empresa que hace ya un tiempo importante, estamos hablando de casi 15 años que están en la provincia de San Juan. Lucas, me da mucho gusto saludarlo, ¿cómo le va? Un gusto, muy bien, saludos para toda la audiencia y la verdad que muy contento, venimos con muchas entregas, a ver, de gente de Albardón, gente de Iglesia, gente de Chimbas, por ejemplo, de Santa Lucía, pero a ver, ¿por qué? Por el sistema que nosotros planteamos, que es la compra de un auto, ¿bien? Con el único sistema de anticipos fijos. Como para que la gente tenga claro, comencemos desde el comienzo, ¿qué es Red Finance? Red Finance es una empresa que se dedica a la compra por flota, compramos por cantidad, de esta manera es mucho más económico y las cuotas son fijas y en pesos desde el principio hasta el final. Estamos hablando de una cantidad importante de autos que compran. Exactamente, porque somos una empresa multimarca donde el cliente tiene esa facilidad de poder ingresar por un vehículo y, llegado el momento, retirar la unidad que desee. Pero digo esto porque por ahí la gente, para que no se confunda, que esto no es ningún plan de ahorro. Es decir, acá no hay sorteo, no hay licitación, no formas parte de ningún grupo, O sea que si en la cuota 10 lo quiero licitar, ¿cómo tengo que hacer? No se puede. Acá con nosotros te damos 60 meses donde a partir de la número 7, cuando el cliente quiera. El sorteo y licitación son plan de ahorro. Licitar es jugar a la suerte en competir con un grupo. Por eso, insisto, que no se confundan, esto no es ningún plan de ahorro, no hay sorteo, no hay licitación, ni cuota variable, que es fundamental. Las cuotas son fijas y en pesos. Y esta es la oportunidad que venimos a traer para que puedas sumarte a esta experiencia. A ver, ¿sabemos que está complicado comprar un cero? Sí, la situación que estamos viviendo hoy en día, sí. Lo importante es tener un sistema que te acompañe financieramente. Porque, a ver, no lo quiero sacar en la 7, puede ser en la 8, en la 9, en la 10. No dependo de la suerte. La cuota siempre va a ser fija. Una empresa multimarca que podés ingresar por un vehículo y retirar el momento. ¿Qué tipo de marca? ¿Cualquier? Cualquier marca. Estamos con FIDA, Renault, Volkswagen, Jeep, Nissan, Doze. Bueno, y para que el San Juanino tenga claro. Bueno, le interesa lo de Redfinan. Se acerca al local comercial y ahí comienzan a pautar cómo va a ser la compra, la entrega, qué tipo de cuotas. Exactamente. ¿Sí o sí tiene que ser en 60 cuotas? No. Vámonos. Vos tenés 60 meses para el retiro. A partir de 7 es cuando el cliente quiera. Bien. Una vez que vos retirás, el saldo, que este es el atractivo mayor, porque el cliente elige cómo terminar de pagarlo, ya con el vehículo en casa, ya está en 48 cuotas. Que vuelven a ser fijas. Bien. Bien. Esto es fundamental. Eso es un tema determinante. Estamos hablando, para que el amigo televidente lo tenga claro, de cuotas fijas. Exactamente. Fijas y en pesos, donde, a ver, el saldo valegis cómo terminar de pagarlo. Y la oportunidad que venimos a traer esta semana es para que esa persona que viene a ver muy golpeada por el tema del plan de ahorro, gente a ver que le llegó una cuota que es impagable, todavía no saben los aumentos que rigen a partir del 15 del mes que viene, que también, a ver, fui a retirar y me enteré que pertenecía a un sorteo, una licitación, o me pedían recibo de sueldo, garante, es igual a pasar a banco, o gente que ya retiró y la cuota sigue variando todo el tiempo, y es una cuota que es impagable. A ver, visitamos clientes que me dicen, Lucas, yo trabajo para pagar el plan de ahorro. Pero para eso tenemos la solución, es un tema, justamente, a ver, la persona que alquilo que tiene un nene o viceversa, pagar un plan de una magnitud de 250.000 pesos y te saca bastante. Es complicado. Bien, por eso esta financiación está pensada para todo el mundo y por eso somos líderes en entrega, y la oportunidad es que vas a tener la oportunidad de qué, de recuperar ese capital que venías aportando en el plan, gente que dejó de pagar, gente que está al día, gente que le está costando, que todavía no sabe los aumentos que rigen a partir del 15, del mes que viene, esta es la gran oportunidad para que empieces a pagar un auto, como dije antes, anticipos fijos, una empresa multimarca, elegís lo que vos quieras. Todos cero kilómetros. Todos cero kilómetros, exactamente. El usado, a ver, lo tomamos por parte de pago, que esa es otra de las variantes que tenemos para el cliente que, a ver, depende mucho del vehículo o la madre que lleva a los nenes al colegio y no puede quedarse a pie, donde entregamos el cero kilómetro y de ahí retiramos la unidad usada, no te quedás ni un minuto a pie. Eso es genial. Bueno, y por ejemplo, las personas que le interesan este plan y que tienen un auto usado como para entregar, ¿se lo toman como parte de pago? Exactamente. Modelo 2008 en adelante se están tomando, son sujetos a peritaje, pero para eso se comunican ya mismo el número que le figura en Zócalo y pueden participar ya mismo de esta oportunidad porque, a ver, vuelvo a hacer hincapié en el tema del plan de ahorra, un paréntesis, mucha gente la viene padeciendo, les aumentó mucho la cuota, lo han dejado de pagar, gente me está mirando en este momento y dice, che, es lo que me está pasando. Y por otro lado, la gente que tiene un vehículo y no puede quedarse a pie, tenés la gran posibilidad de hacer sabe por sabe donde no te quedás ni un minuto a pie. ¿Y hay mucha gente en estas condiciones? Muchísima gente. El 80% de nuestras consultas vienen ligadas a planes de ahorro. Y no que tienen uno, tienen dos, tres, cuatro. O sea, es abismal. Volvemos al principio. Hoy en día, ¿es fácil vender un cero? Sí. Te agarran, te venden un cero kilómetro. Ahora, ¿se cumplen las condiciones? Ahí viene el problema. Por eso siempre decimos, compre un auto, no compres un plan, bien, donde sabes cuánto pagar, donde sabes cómo son los términos y condiciones. Donde, a ver, realmente hay que poner plata para sacar un auto. Y no que en la cuota dos te doy un cero kilómetro entregando 200 mil pesos cuando el cero más económico sale a 11 millones. Claro. Es un saldo que, primero, el banco no te va a financiar y, segundo, que es impagable. Claro. Seamos realistas. Por eso digo, compremos un auto y no compremos un plan. Tal cual. Bueno, ¿y cuántos clientes estimativamente tienen en San Juan? ¿Cómo les está yendo? Y, a ver, por semana están entrando un caudal de 30, 35 personas, es bastante. Estamos con mucho trabajo. Porque, a ver, no nos hace falta una promoción para vender el producto. Se vende solo. La gente ya nos conoce. Pueden ingresar en www.redfinance.com.ar. Allí van a ver el testimonio de cada persona, cómo retirado. Gente que viene de planes, gente que entregó autos, gente que ingresó por un vehículo y cambió en su momento. Es una financiación pensada para todo el mundo. Esto también. Puedes adquirir un vehículo y después cambiarlo. Tal cual. Tal cual. Tenés la opción de cambio de modelo y marca y que no se te cobra. Y eso es genial. Bueno, ¿y una gran cantidad de personas entregan los autos en concepto de pago? ¿O generalmente eligen la cuota? A ver, empiezan a pagar la cuota. Empiezan a pagar la cuota, que es fija. Y después te dicen, Lucas, voy a entregar el auto. O voy a entregar plata. O la suma de ambos. Eso ya lo maneja el cliente. Lo fundamental es que cuando sacás con nosotros, somos la única empresa que te congele el precio. Si yo ya te di el auto. Eso es fundamental. Si yo ya te lo di el auto, ¿por qué te lo tengo que aumentar? Eso es fundamental. Eso es fundamental para la gente que nos está escuchando. Estamos hablando de cuota fija y de precio congelado. Lo que dijo Lucas en este momento es determinable y es diferencial para con otras empresas. Tal cual. Diferencial para con otras empresas que, obviamente, la gente paga hoy 80.000 pesos y el mes que viene paga 90.000 por el interés. Tal cual. Eso es fundamental. Y aparte ese proporcional que vienen con aumentos, hoy en día ya no son 10.000, 20.000. Hay gente que pagaba 75 y se le fue a 150, 170. Es abismal la diferencia. Por eso la gente dice, che, Lucas, no lo puedo pagar más. Es la realidad. Así que tenés esta oportunidad de recuperar ese capital que es actualizado. Hacemos la gestión porque somos multimarca y tenemos convenio con fábrica. Qué bien. Bien. Y recordarles que a partir de las 7, cuando el cliente quiera, mientras el sistema avanza, disminuyen los porcentajes de entrega. Es más fácil retirar. Y el saldo de la X es cómo terminar de pagarlo. O sea que a partir de la cuota 7, ¿qué pasa? Ya podés retirar. Ya se podés retirar. Exactamente. Los 7 meses que pedimos es porque fábrica tiene una demora de 5 meses. Sí. Bien. Y ahí, lo que es el papeleo, una vez que el cliente lo pide, en dos semanas ya tenés el vehículo. Por eso hay mucha venta que en la cuota 2 te entregó el auto y fábrica tiene una demora de 5 meses mínimo. Bien. Así que, gente, es una gran oportunidad para que empieces a cumplir tu sueño, para que recuperes ese sueño. Si venís castigado por X motivos, sea plan, sea rifas también. Obviamente que hay rifas, viste, salís sorteado y no pagás más. Sí, sí, sí. Para que te subas a tus 0 kilómetros de una vez por todas. Es una empresa multimarca. Que está buena porque sale un modelo nuevo el año que viene y lo podés cambiar. Qué bien. Genial. ¿Y qué marca elige la gente? A ver, la marca, y el auto del momento es el Cronos. Es el Cronos ligado con el Onix. Soy más partidario del Onix, que viene ya con el formato del cruce, viene 1.2 turbo, es otra cosa, viste. Pero tenemos nuestros clientes también de Remis, de Taxi, que usan mucho el Cronos. El Logan, por ejemplo. Que Logan lo podés pedir con equipo más de fábrica, que eso también es bueno. Y después, bueno, saltamos ya a Pauzoni, Sandoz, Zip. Claro. Es para todo el mundo la financiación. Claro, ¿esto es variable en todo el país, digo? ¿O San Juan, por ejemplo, tiene la elección de un auto determinado? No, nosotros estamos a nivel país. Estamos en Santa Fe, en Entre Ríos, en Chaco, en Mendoza, en San Luis, en San Juan. Y están comprando flotas de cuántos autos, para todo el país, digo. A ver, para todo el país, en realidad, cuando se cierra la operación, por ejemplo, la semana pasada, la anterior, hicimos entrega de 12 autos. Sí. Estuvimos entregando dos Maverick, que están los videos en internet, pueden ingresar. Estuvimos entregando Onix. Como te dije, lo que más sale es el Onix, el Crono, una que otra camioneta Ford y Nissan también. Lo que es la Frontier, por ejemplo. Bien. Bueno, Lucas, realmente espectacular. Me parece que la gente tiene que tener claro esto, lo que decía Lucas hace un ratito. Primero, cuota congelada. Usted arregla un monto y no hay aumento del monto del auto y tampoco de la cuota. Creo que eso es fundamental y diferencial para con otras empresas. Así que, para todo aquel que nos está viendo, se acerca a... ¿Dónde están? Sí, nosotros estábamos 9 de julio de Salta, nos estamos trasladando al nuevo local, pero también hacemos todo, visitas personalizadas, vamos al domicilio. Bien. No gestiones telefónicas por cuestiones de seguridad, oíste cómo está la cosa hoy en día. Bien. Así que, gente, comuníquense ya mismo y aprovechen esta gran oportunidad de subirse a su cero kilómetro. 12 y 4, 5, 5, 5, 4, 6, 8. Exactamente. Ese es el número de celular para que usted, obviamente, se comunique con Reds Finance, la empresa que en San Juan le brinda la posibilidad de un auto a cero kilómetro. Mejor vendido posible, ¿eh? Imposible. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Un placer recibirlo. Igualmente. Vamos a una pausa y en un ratito seguimos con más dinámicas. Ya estamos.